¿Sabes por qué las mariposas pueden volar? ¿Por qué tienen polvo mágico en sus alas? Ese polvo es el mismo que la tallerista debe poner sobre las estrellas para que queden suspendidas por siglos y siglos. Pero de cuando en cuando, ella revisa cada uno de los picos de las estrellas para que se telleen sin cesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!